Ya estamos grabando otra vez. Ya estamos aquí de nuevo. Y en este caso comenzamos con uno de los tres vídeos que les voy a dedicar, que vamos a poder ver a partir de este, al movimiento obrero, a los efectos sociales de la revolución industrial y en definitiva a los cambios que hay detrás de las transformaciones económicas que habéis visto en los vídeos anteriores. Es decir, si por una parte la revolución industrial son los efectos fundamentalmente económicos, las circunstancias económicas, ahora vamos a tratar de ver en este tema y en este vídeo, como os digo, el primero de los tres, las circunstancias que van asociadas a las consecuencias de todos estos cambios. Bien, como vais a poder comprobar, la presentación se... voy a utilizar un programa que igual os sonará mucho, que es Prezi. A través de esa presentación vamos a ir comentando lo más destacado de este tema, con este primer vídeo. ¿De acuerdo? Y ya me vais contando qué os parece. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es mucho más ágil, mucho más dinámico, puede ser un poco mareante, pero bueno, eso ya al fin y al cabo es una opinión vuestra que ya me dais y a partir de ahí pues ya vemos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Además, fijaos ya el fondo de esta presentación. Os he puesto una imagen que he encontrado en internet sobre el Manchester de mediados del siglo XIX. Una imagen que ya nos va a permitir, desde luego, hacernos una idea de qué época y de qué mundo vamos a vivir a partir de estos momentos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos para allá. Vamos a ir presentando, como os digo, este primer tema, este primer vídeo, perdón, de este tema de las consecuencias de los efectos sociales de la evolución industrial, la aparición del movimiento obrero. ¿De acuerdo? Pero antes de hablar en concreto del movimiento obrero, además, fijaos en esta imagen muy representativa, miles y miles de trabajadores que son necesarios para que la industrialización se ponga en marcha, vamos a ver que realmente, antes de llegar a ese punto, tenemos que ver mínimamente en qué consiste la sociedad que se va a crear a partir de estos momentos y que es fruto de la revolución liberal y de la revolución política que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? No se trata solamente de cambios políticos, no solamente se trata de cambios económicos, sino de un modelo de sociedad. Acordaos, cuando yo hablaba de la revolución liberal, lo que iba a traer un cambio, una eliminación del modelo anterior del antiguo régimen por uno nuevo, acordaos, eliminábamos desde el punto de vista político la monarquía absoluta por un modelo liberal, el Estado liberal, el régimen liberal. Desde el punto de vista económico eliminábamos el feudalismo y traíamos el capitalismo, cosa que hemos visto en el tema anterior. Ahora, lo que hay que comentar en ese tema es la tercera consecuencia de todo aquello, es decir, la llegada de una nueva sociedad, la denominada sociedad de clases, que aquí se ve perfectamente. ¿De acuerdo? Bien, acercándonos un poco más, lo bueno de este tipo de presentaciones, creo que aquí lo podéis ver claramente. Estamos hablando, por lo tanto, de una sociedad de clases en las que libremente uno puede ir moviéndose entre grupos sociales, cosa que antes no ocurría. Acordaos, cuando en el antiguo régimen uno hacía campesino, moría campesino. Sin embargo, aquí no. La nueva sociedad se basa fundamentalmente en lo que uno puede llegar a conseguir, en la valía personal y sobre todo en la valía económica. Tanto tienes, tanto vales. Y ese principio, el de la sociedad de clases, que permite la movilidad dentro de esas clases, lo vamos a encontrar aquí. Acordaos, la burguesía, aquel grupo social que en el siglo XVIII no podía acceder al poder, ahora lo está haciendo. Pero también es cierto que un grupo que en el antiguo régimen disfrutaba de muchos privilegios, que era la aristocracia, diríamos que se ha adaptado a la nueva realidad. Es verdad que ya no cobran ningún tipo de impuesto por tener un dominio jurisdiccional, porque ya sabemos que eso la revolución industrial y la liberal lo ha barrido por completo, pero diríamos que se asocian con la burguesía. Hay una especie de mimetismo entre estos dos grupos sociales que acaban formando lo que sería la élite de la nueva sociedad liberal del siglo XIX. Por otra parte, tenemos la base que permite que ese grupo anterior pueda, diríamos, disfrutar de su nivel de vida, que va a ser el proletariado. Los trabajadores, miles y miles de trabajadores que se van a encontrar en las fábricas. Ese es, diríamos, que el eslabón más débil de toda esta cadena. Y no nos podemos olvidar de los campesinos, porque los campesinos van a ser, por una parte, una fuente de mano de obra proletaria y una fuente también de una actividad que poco a poco irá perdiendo peso, que es la agricultura, pero que eso no significa que desaparezcan, aunque su tendencia, y desde luego ya si llegamos al siglo XX, veremos que realmente cada vez hay menos población dedicada a la agricultura y, por lo tanto, menos población dedicada o como campesino. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que esta es la sociedad de clases. Una sociedad basada en la desigualdad, en la incapacidad que unos van a tener de poder adquirir recursos y poder cambiar de estatus, pero que, a diferencia de lo que ocurría en el antiguo régimen, diríamos que esa posibilidad de poder cambiar existe, porque no está vedada por una cuestión de nacimiento o de estamento social al que pertenezcas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro. ¿Quiénes son los que, diríamos, dominan en esta nueva sociedad? Pues, evidentemente, la burguesía. ¿Vale? Aquí tenéis dos imágenes muy ilustrativas de lo que significa esta nueva élite de la sociedad. Los hombres de negocios, los que viven, diríamos, que con una capacidad económica muy superior al resto, los que han puesto en marcha la revolución industrial que hemos visto en los vídeos anteriores y, sobre todo, en el tema anterior. Esa burguesía de los negocios, la burguesía comercial, la burguesía que tiene ahora poder político, que está en los parlamentos, que hasta 1848, gracias al sufragio censitario, consiguen controlar, desde el punto de vista político y desde el punto de vista parlamentario, o las leyes que ellos mismos se ponen en marcha, esta es la sociedad o el grupo de élite que queda reflejado en estas imágenes. Os he querido añadir también esta imagen porque un punto importante también en cuanto a lo que sería la nueva sociedad tiene que ver con el papel de la mujer. Una mujer que ahora vamos a ver, la encontramos desde el punto de vista de la burguesía, de esta nueva élite, una mujer sometida, en este caso, a la voluntad del hombre, una especie de mujer florero que acompaña al hombre. Eso mismo vamos a encontrarlo también en otros sectores sociales, pero con doble carga. También vamos a hablar de las mujeres en el ámbito proletario y tendremos que esperar a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando ese papel de la mujer vaya cambiando poco a poco. Pero es interesante poner esta imagen porque es muy ilustrativa también de esa realidad. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad, repito, que puede permitir cierta movilidad, pero que, de alguna manera, determinados grupos son heterogéneos. ¿Os acordáis de la burguesía? Yo os decía que era un grupo heterogéneo. Bueno, pues aquí lo tenéis. Alta burguesía, lo que llamamos la oligarquía, los hombres de negocios, los que tienen un mayor nivel de vida desde el punto de vista económico. La burguesía, que en su momento, desde el punto de vista político, defendía más, por ejemplo, el sufragio censitario. ¿Vale? Plutocracia es un sinónimo de oligarquía. Lo tenéis en el libro de texto. Por cierto, ya hablo precisamente de eso, de dinero. Lo que destaca es la aparición de las clases medias. De hecho, la clase media es un concepto que surge en el siglo XIX. De momento son pocos, pero poco a poco se va extendiendo. Y, de hecho, en el siglo XX va a ser el grupo mayoritario. Las clases medias son, por ejemplo, las profesiones liberales. Los que tienen, diríamos, determinados recursos económicos sin alcanzar el nivel de la alta burguesía, pero que viven de una manera más cómoda. Eso se diferencia, por ejemplo, del último eslabón de la burguesía, que son los pequeños burgueses, que son los pequeños propietarios, el que tiene un taller, el que tiene un pequeño negocio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como ya pudimos ver hace ya tiempo, si la burguesía no es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo y diverso, eso también lo hemos visto, sobre todo desde el punto de vista político. ¿De acuerdo? Bien, dejamos las élites de la sociedad y nos adentramos, diríamos, en el verdadero sentido de los efectos sociales de esta revolución. Más que primar o dejar de contar quiénes son los que les ha ido bien, vamos a ver a los que les va a ir mal. O, mejor dicho, los que van a, gracias a su trabajo y gracias a su situación, los que va a permitir que otros les vayan muy bien. Aquí hablamos ya de una expresión que aparece por primera vez, que es proletario o proletariado. El proletariado es el conjunto de trabajadores que, diríamos, llenan las fábricas en el siglo XIX. Lo importante no es solamente el proletariado, el ser trabajador, sino ser consciente de ello. Y ahora veremos que esa es una cuestión clave, porque la aparición del movimiento obrero tiene que ver con el hecho de ser consciente de qué es lo que soy para, a partir de ahí, tomar las decisiones más oportunas para cambiar mi situación. ¿De dónde sale el proletariado? Campesinos, muchos campesinos que dejan el mundo rural y van a las ciudades a buscar trabajo. Artesanos que han desaparecido. El sistema doméstico, pequeños campesinos que tenían un pequeño negocio dedicado a la producción artesanal que también ha sido borrado del mapa gracias, precisamente, a la revolución industrial. ¿De acuerdo? Bien, si este es el panorama general, nos adentramos, por lo tanto, a ver lo que explica la aparición de ese proletariado y de esa toma de conciencia de esa situación. Jornal laboral, condiciones laborales, condiciones salariales, disciplina, despidos, ausencia de cualquier tipo de derecho, pobreza. Estas son las circunstancias que hacen que los trabajadores del siglo XIX sean conscientes de cómo están y decidan en un momento determinado pasar a la acción. Vamos a detallar algunas de ellas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Explotación infantil. A ver, estas dos imágenes son muy gráficas. Niños que en el siglo XIX trabajaban en las minas, trabajaban en los pozos de petróleo. Por cierto, trabajaban en las minas porque sus manos eran muy pequeñas y eso les permitía ser utilizados en aquellos lugares de las minas donde los hombres adultos no podían entrar. Además, los niños eran utilizados como mano de obra porque, no se quejaban, cobraban menos y eran más dóciles. Esas son las razones de la explotación infantil. Y no solamente eso, sino que además la legislación de aquella época, es decir, las leyes, no prohibían la explotación infantil, cosa que hoy sí que ocurre. Y esto llama mucho la atención. ¿De acuerdo? Por cierto, en algunos países de hoy en día, como ahora vamos a poder ver en esta imagen, esa circunstancia se da. Y de hecho, os la he puesto porque, y además os he puesto ese título, porque había que preguntarse si sobre este tema, igual que otros, las circunstancias han cambiado. Y parece ser que en eso le llamamos la explotación infantil, no. Esto es Bangladesh, esto es el sur de Asia, niños de 4 o 5 años que, como podéis ver, trabajan con una maza picando piedra durante 10 horas al día. Este es otro ejemplo, la explotación infantil, pero también de las niñas. A la imagen de la izquierda tenéis una niña trabajando en una fábrica textil de finales del XIX. A la derecha tenéis una niña trabajando en una mina brasileña. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hemos cambiado algo? ¿De acuerdo? Fijaos también los rostros de estas dos imágenes, porque dicen mucho sobre lo que significa precisamente la explotación infantil. Estamos en el siglo XXI y eso todavía no ha desaparecido. Los malos tratos. A los niños se les pegaba, a los trabajadores se les maltrataba en general, pero sobre todo a los niños, por las razones que hemos dicho antes. ¿De acuerdo? El trabajo femenino. Muchas de estas mujeres trabajaban en las fábricas, daban a luz en las fábricas y casi criaban a sus hijos. Además, por una serie de circunstancias que ya hemos visto, el hecho de que los salarios fueran muy bajos casi obligaba a que desde muy pequeños los niños trabajasen para contribuir al gasto familiar. Eso implica realmente que hay una relación directa entre esos bajos salarios, alta natalidad, explotación infantil y condiciones de trabajo de la mujer, en este caso en las fábricas. ¿De acuerdo? Repito, aunque suene, diríamos, relativamente fuerte, es así. Las mujeres incluso daban a luz en las fábricas. ¿De acuerdo? Así que todas estas circunstancias, y ya termino con este primer vídeo, ¿qué es lo que acaban provocando? Una nueva sociedad en la que las desigualdades entre los de arriba y los de abajo cada vez son más evidentes, en donde el número de trabajadores cada vez es mayor, siendo consciente de su situación, llegan a la conclusión, como ahora vamos a ver en el siguiente vídeo, de plantearse o llegar a plantearse la necesidad de hacer algo para cambiar esa situación. Eso es lo que llamamos la toma de conciencia. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que poco a poco irá ocurriendo a lo largo del siglo XIX y que veremos en los próximos vídeos. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Gracias.